Alcazar de San Juan ha acogido el homenaje a Francisco Ligero, director general de Destilación SSA, presidente de la Asociación de Destiladores y Rectificadores de Alcohóles y Aguardientes Vínicos, ADEVIN, y presidente de la Confederación Europea de Destilerías Vínicas, CDIVI, por toda una trayectoria dedicada al mundo vitivinícola. En el acto de homenaje por su jubilación, al que ha acudido una amplia representación del sector del vino y la destilación, el consejero de Agricultura y Desarrollo Rural, Francisco Martínez Arroyo, ha alabado la figura de Francisco Ligero. Paco sabe que yo dudaba mucho de que él se fuera a jubilar algún día, lo hemos hablado de él y yo muchas veces, me decía, me voy a jubilar el año que viene, no, el siguiente, vamos a ver cuándo puedo jubilarme, bueno, pues parece que llegue el día, aunque es evidente que Paco no se va a jubilar. Entre otras cosas, porque yo voy a hacer lo posible, porque siga trabajando en el sector vitivinícola de Castilla-La Mancha, de una manera o de otra, porque le necesitamos mucho. En la jornada, además, estuvieron presentes la alcaldesa de Alcazar de San Juan, Rosa Melchor, así como el presidente de Cooperativas Agroalimentarias de España y vicepresidente de la Cooperativa de COP, Ángel Villafranca, la directora general de Alimentación, Elena Escobar, la delegada de la Junta en Ciudad Real, Carmen Teresa Olmedo, la delegada de Agricultura, Amparo Bremar, así como representantes de GEDESA, general de Destilaciones, entre otros. Durante estos últimos años, Paco ha luchado contra los fraudes y prácticas ilegales como presidente de Adivín, con valencia y determinación. En un mundo tan complicado como es el mundo en el que tú has desarrollado tu carrera profesional, que esta carrera profesional haya avanzado más de 40 años y que lo haya hecho, además, con un currículum no solo tan extenso, sino tan extenso y tan fructífero, porque todas y cada una de las acciones que Paco Ligero ha podido llegar a cabo han dejado huella, han dejado un después. Y eso también es muy importante, no pasar por los sitios como si nunca hubiéramos estado, sino todo lo contrario, pasar abriendo camino para quienes vienen, pero teniendo la certeza de que hay que dejar algo diferente y si puede ser, como en tu caso, algo mejor y así ha sido después de estos 40 años. No sé si has hecho un trabajo, yo te diría otra cosa, no has hecho un trabajo, formas parte del patrimonio ahora mismo del sector vitivinícola español. O sea, cuando habla Paco en el ministerio o en cualquier reunión, todo el mundo se calla y nadie le contradice. No voy a contar el secreto ese que tú ya me has dicho, ese me lo guardo, porque ya lo estoy empezando a utilizar yo, porque siempre no es tanto lo que uno sabe, sino como los que estás alrededor de ti en la mesa piensan que tú sabes, con lo cual te obliga a permanecer a los demás en silencio. Un evento emotivo para el homenajeado Francisco Ligero, en el que pudo comprobar el gran respeto y admiración que deja en el mundo del vino. No me resultó fácil deciros el pasado mes de diciembre en Madrid que había tomado la decisión de jubilarme y dejar toda la función administrativa y ejecutiva porque creía que había cuestiones importantes que empezar a tener y es tener un poco más a mi familia que va ampliándose cada día. Y también es importante que entre gente nueva en las empresas, con nuevas ideas. Creo que nuestras relaciones han estado por encima de la relación profesional. Para mí, realmente, en la familia Bernal dejo a unos amigos que sé que tengo cuando lo necesite y cuando no lo necesite y ellos también saben que me tienen cuando me necesiten y cuando no me necesiten. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias.